Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vaya colocando por favor su asistencia. Mali Posada fue la primera en decir presente. Samantha Dado la segunda. Rafaela la tercera. Rafaela Rojas. Lucas Alejandro Burgos el cuarto. Iliana Silviera la quinta. Y no hay nadie más. Faltan. Daniel Ulloa, tu asistencia. Miley Chumacero acaba de ser presente. Daniel Ulloa también. Caterina Carrasco está entrando. Caterina Carrasco, coloque su asistencia por favor. Ya está adentro. Bien. Vamos a guardar la asistencia hasta Daniel Ulloa. Asistencia guardada hasta Caterina Carrasco. Acaba de ser presente. Bien. Asistencia cerrada. Bien. Continúo. Quedamos acá en el inciso G, ¿No, niños? Sí. En el inciso G. Bien. Teníamos que encontrar o calcular el número. Y está muy grande. Esto lo voy a hacer más chiquitito porque me salió muy grande. Ya. ¿Cuánto tiene que valer aquí el cuadradito, el cuadradito color verde para que sumado con 71 me dé la suma de 82 más 13? ¿Cuánto me da 82 más 13, Lucas? Yo se lo puedo decir. A ver. 95. La respuesta es 95. Sí, 95. ¿Y cuánto tiene que valer el cuadradito de color azul? Para que sumado más 91 me dé 95. Ah, y. ¿20? ¿3? ¿24? ¿25? ¿24? Porque 24 más 71 me da 95. ¿Sí o no? Sí. 24 más 71 me da 95. 25. Entonces, 82 más 13 me da 95. Entonces, ese cuadradito tiene que valer 24. Ahí está. Siguiente inciso. H. Daniel Uriola, ¿cuánto me da la suma de 21 más 79? ¿29? Me dijo Daniel que es 100. Ahora, como me da 100, Daniel, ¿cuánto tiene que valer el cuadradito de color verde para que sumado más 30 me dé 100? Quiere decir que esto tiene que ser 70. De apenas lo escuché a Daniel. Bien. Samantha Dávalo, ¿cuánto me da la suma de 48 más 25? ¿Cuánto me da la suma de 48 más 25? ¿Cuánto me da la suma de 48 más 25? ¿73? ¿Yo sé lo digo, profe? A ver, Luca. Yo sé, profe. ¿Me da 61 o no? 61. 61 más 12 me da 73 y es lo 73 que dijo Samantha. Correcto, la respuesta es 61. Ejercicio terminado. Bien. Los que han entrado, por favor, coloquen su asistencia. No se olviden de colocar su asistencia si no tienen falta. Es como que no hubieran venido a clase. Está deshabilitado el chat, profe. Buenas tardes, ¿le puedo activar el chat, por favor? No está habilitado. A ver, voy a fijarme. Creo que lo deshabilité. Buenas tardes, profe. Ya, coloquen su asistencia, por favor. Matías Dávalo dijo presente, Sofía Alemán presente y faltan los demás. Pero yo ya dije, yo ya dije presente. Estamos diciendo los que no han dicho presente, Rafael. Que no han entrado. Que no han entrado recién. Sebastián Cuellar, Matías Dávalo y Sofía Alemán acaban de ser presente. Asistencia guardada hasta Sebastián Cuellar. Lo demás ya deben, por favor, coloquen su asistencia, porque en total tengo 11 estudiantes. Bien. ¿Puedo borrar la respuesta? Sí. Sí. Vamos a la pregunta número 16. Pregunta 16. Pensamiento crítico. Responde. Inciso A. Lea, por favor, Rafaela. ¿Por qué la sustracción no cumple con la propiedad conmutativa? Bien. ¿Por qué la sustracción no cumple con la propiedad conmutativa? Porque no daría el mismo resultado. ¿Ya? Ya, entonces, porque nos da como resultado su opuesto. Me espera, profe, voy. ¿Me espera? Ya, entonces, no cumple con la propiedad conmutativa porque siempre, si aplicamos la propiedad conmutativa en la resta, nos va a dar como resultado el opuesto de ese número. Por ejemplo, 5 menos 3 me da 2. Ahora voy a hacer la propiedad conmutativa. 3 menos 5 me da menos 2. Quiere decir que no cumple porque cuando invertimos en la resta, siempre me dará el opuesto. Y al ser el opuesto, no es el mismo. Profesor, ¿está bien que yo lo haya puesto porque no daría el mismo resultado? Sí, pero al decirlo opuesto, hijo, estamos diciendo lo mismo. Bien. Inciso B. Lee, por favor, Sebastián. Cuella. ¿Por qué la sustracción no cumple con la propiedad asociativa? ¿Por qué creen que no cumple? A ver, veamos un ejemplito. Voy a colocar acá un ejemplito. Me voy a inventar un ejemplo ya. Y antes de colocar el por qué. Supongamos que tengo aquí el número 5 menos, paréntesis, 3 menos 4. Igual. Ahora voy a asociar los dos primeros. Paréntesis. Lo voy a asociar aquí abajito. Paréntesis. 5 menos 3 menos 4. Veamos cuánto nos da en el primer resultado. 3 menos 4 me da menos 1. Eso lo van a ver ustedes en primer sector de primaria. 3 menos 4 me da menos 1. 5 menos menos 1 me da 6. Ahí me dio 6. No se preocupen. Ahorita no les voy a explicar de dónde sale ese 6. Eso lo van a ver en sector de primaria. 5 menos 3 me da 2. 2 menos 4 me da menos 2. Fíjense. ¿Por qué no cumple la propiedad asociativa en la resta? Sale otro resultado. No sale igual. Ya, entonces anotamos. Porque nos da un resultado diferente. Porque nos da un resultado diferente. Entonces, en la resta no se puede aplicar la propiedad asociativa porque nos sale otro resultado diferente. Solo en la suma se puede hacer asociatividad, no en la resta. En la resta no se puede hacer conmutatividad, mucho menos asociatividad. Ya. Bien. ¿Todos terminaron? Estoy copiando ese 17, profe. Ya. Ya copié. Ya. Gracias. Ejercicio 17. Lo voy a hacer aquí en el Word, chicos. Porque aquí me he acostumbrado a trabajar. Aquí lo voy a hacer. Lo voy a borrar eso. Bien. Aquí lo voy a hacer. Es como la pizarra virtual. Bien. Anoto la pregunta 17. Pregunta 17. Resuelve. 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 ¿Qué tengo que resolver? 84 más 12. Inciso A. Inciso A. 84 más 12. 84 más 12. menos paréntesis, menos paréntesis, menos, abro paréntesis, un ratito, por favor. Dentro del paréntesis. 10 más 4. 10 más 4, menos 25, fuera. 10 más 4, y menos 25 afuera. Bien. Afuera del paréntesis está el menos 25. Lo primero que hay que hacer, niños, acá, cuando se encuentra con una operación combinada, es resolver lo que está dentro del paréntesis. Primero vamos a resolver lo que está dentro del paréntesis. Lo demás lo voy a dejar tal y como está. 84 más 12, menos. Ahora resuelvo lo que está ahí adentro. ¿Cuánto es 10 más 4? 10, 14. Entonces, ahí, al resolver el paréntesis, chicos, me dio menos 14, porque fíjense que ese menos estaba afuera del paréntesis. 10 más 4, 14, pero por el signo menos se volvió menos 14. Y este menos 25 lo anotaré afuera. Igual. Ahora, sumo de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. A ver, 84 más 12, ¿cuánto me da? 96. 96, menos 14, menos 25. Resuelvo. 96, menos 14. 82. 82, menos 25. 68. 68. ¿Está correcto? No es 68. Está mal eso. No es 68. Daniel, ¿cuánto es 82 menos 25? ¿Cuánto es 82 menos 25? No es 68. Ya sé. ¿Cómo es 57? Yo sé, sí. Tiene que hacer. no hace antes. No sé. 57. Yo sé. Lo dije. Ahí está. ¿Quién me dijo 68? Matías, dávalos. Matías se ha equivocado Yo le dije 57 Bien, se ha equivocado ahí Matías ¿Está correcta las operaciones aritméticas que hemos hecho? Sí Bien, inciso B Inciso B Inciso B 28 menos 3 28 menos 3 Más 5 Más 12 Más 8 Menos 15 Menos 15, igual Bien ¿Cuánto es 28 menos? Tenemos que resolver el pico de izquierda a derecha De izquierda a derecha 28 menos 3, 25 Lo demás lo voy a anotar 25 más 5 más 12 Más 8 Menos 15 Ahora sigo resolviendo 25 más 5 30 30 30 Más 12 Más 12 Más 8 42 Y 50 menos 15 Y 50 menos 15 Entonces la respuesta final de este ejercicio había sido 35 35 35 Bien Entonces este ejercicio su respuesta es 35 35 Tiene que resolver de 2 en 2 35 Inciso C C 28 28 28 menos 13 28 menos 13 Más 42 Menos Abro paréntesis Abro paréntesis Dentro paréntesis Dentro paréntesis 30 30 menos 12 30 menos 12 Bien Resuelvan por favor Primero que hay que hacer Restar los paréntesis O resolver los paréntesis Resolver primero los paréntesis Lo demás Lo voy a copiar 28 Menos 13 Más 42 Menos ¿Cuánto es? Sin equivocarse 30 menos 12 22 18 18 ¿Quién me dijo? 22 Bien Ahora sí Ya no hay paréntesis Lo primero que hay que hacer Resolver el paréntesis Resolvemos de izquierda a derecha Empecemos con 28 menos 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 más 42 Menos 18 ¿Cuánto me da? Ahora resolvamos 15 más 42 ¿Cuánto es 15 más 42? ¿Cuánto es 15 más 42? Daniel ¿Cuánto es 15 más 42 o 15? 15 57 57 57 No puede ser 55 No ¿Menos cuánto? Menos 18 Menos 18 ¿Y cuánto es eso? Samanta 39 39 39 39 ¿Está correcta la resta que hizo Marley? Sí No, no, sí Está bien Está correcta La respuesta de Marley Está correcta Vamos, trabaja en el inciso D Voy a anotar el inciso D Y ahorita uno de ustedes me va a dar la respuesta Ya, está bueno Vamos, trabaja en el inciso D ¿Qué hay que hacer en el inciso D? Resolver Porque todo está entre el paréntesis Resolver en los tres paréntesis ¿Cuánto da el primer paréntesis? 46 46 Ese fue Daniel, ¿no? Matías Matías Matías, perdón Matías A ver, este ¿Qué signo está fuera del paréntesis? Más Más A ver Más catorce Lucas Más catorce Catorce A ver Daniel Luliova, por favor Los demás, silencio Daniel Luliova, cincuenta y ocho menos treinta y cinco Cincuenta y ocho menos treinta y cinco ¿Cuánto es eso? Estoy pensando Veintitrés Samanta Dávalo, resolviendo de izquierda a derecha Cuarenta y seis más catorce Cuarenta y seis más Más catorce Sesenta Sesenta Faltaría el veintitrés Rafaela, sesenta más veintitrés Ochenta y tres La respuesta final, el inciso D, es ochenta y tres Profe, yo estoy algo Dudo si si era sesenta En esa parte, profe Si era sesenta o no Cuarenta y seis Cuarenta y seis más catorce ¿Cuánto es, Lucas? Sí, está bien, profe Está correcto, ¿no? Sesenta Cuarenta y seis más catorce Me da sesenta Más ese veintitrés Me dijo Rafaela Que es ochenta y tres Ahí, sí, sí, sí Inciso E Inciso E Sí, 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 sí Y Gracias. Bien. ¿Qué hay que hacer en el inciso E? Resolver los paréntesis. Ya, los demás los voy a copiar. A ver, dícteme. El primer paréntesis da 22. No, no, primero vamos, dícteme el primer número, el que no se va a hacer nada. 24. 24, ¿qué más? 32. ¿Pero con qué signo? ¿Cuál es el signo? Más. ¿Más cuánto? No, es menos, pero más el paréntesis. A ver, a ver, ¿cómo que es menos y es más el paréntesis? No, 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 el resultado es positivo, no es negativo. Ese signo más de acá es el signo más que está fuera del paréntesis. Para el paréntesis. Ya, ahora hay que restar esas dos cantidades que están dentro del paréntesis. ¿Cuánto es 38 menos 16? 22. 22. Entonces no hay menos ahí. Bien, ahora continúe, Rafaela. 32. Pero el signo. Ah, menos. Menos 32. ¿Qué más, Rafaela? ¿Cuánto es el signo más? Más. Más. Trece. Trece. Finalmente, falta algo. Más. Doce. Bien. Lucas, ¿qué hacemos? Resolvemos. Resolvemos. ¿Ya? ¿Qué va a resolver? De izquierda a derecha, Luca. Profe. Veinticuatro más veintidós. ¿Y cuánto es eso? Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Continúe, ¿qué más? Menos treinta y dos. Más trece. Más doce. Continúe, Samantha. ¿Qué otro hace? Samantha. ¿Qué otro hace? Dos es veintidós. En vez de doce. En vez de doce, veintidós. ¿Por qué? Perdón. Treinta y dos. En vez de dos. Cuarenta y cinco menos tres es treinta y dos. Veinticuatro más veintidós me da. Ah, está más. Perdón. No se confunda, por favor. Me está haciendo querer confundir. Samantha, ¿dábalos cuánto es cuarenta y seis menos treinta y dos? Cuarenta y seis menos treinta y dos. Cuarenta y seis menos treinta y dos. Catorce. 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 No, está correcto. Cuarenta y seis, cuarenta y cuatro. Sí. Sí. Catorce. Más trece, más doce. Marlin, posada. Dícteme, niña. Ahora, ¿qué hay que hacer? Catorce. Catorce más trece es veintisiete. Veintisiete. Más cuánto, Marlin? A doce. A doce. ¿Y cuánto es eso? Treinta y nueve. Treinta y nueve. Respuesta correcta al inciso E. No salió largo. Salió treinta y nueve. Inciso F. Voy a subir un poco la página. Ahí es el último inciso. No salió. Varás. ¡No salió ahí! ¡No salió! bien, voy a hacer participar a otros estudiantes, ya, no a los mismos bien Liliana Silguera ¿qué hacemos, niña? sumamos el 24 más 3 ya, dícteme desde el principio Liliana, ¿qué voy a anotar? 48 ya menos 12 ya, más 13 ya menos fíjese, ahí dice menos, menos Liliana, ahora sume menos 27, ya ¿qué más? menos 13 más resta resta 32 muy bien Liliana Sebastián Cuellar Sebastián Cuellar ¿qué hacemos? ahora se suma el cuarenta, digo, se resta el cuarenta y ocho menos doce ¿cuánto es eso? es 36 36 más 13 menos 27 menos 13 más 32 igual continuemos Sebastián ¿qué hacemos ahora? ahora se suma el 36 más 13 más 13 ¿cuánto es eso? es 49 49 menos 27 menos 27 menos 13 más 32 muy bien ahora voy a hacer participar a otro Caterine Carrasco está con cámara apagada ¿qué hacemos Caterine? Caterine ¿está Caterine presente o se fue a otro lado? Caterine me estinca que Caterine no está ahí se ha ido se voy a bajar punto no está presente Santiago Villarreal ¿qué hacemos Santiago? Santiago atiende acá no a la tele Santiago profe solo que su cámara está para el otro lado profe pareciera que estuviera mirando la tele Santiago ¿qué hacemos? no micrófono ¿qué hacemos Santiago? tu cámara está al frente ya me miró al frente no no mi cámara esto quiso poder ver otra cosa ah ya Santiago Villarreal ¿qué hacemos? ¿no? ¿qué hacemos ahí? tu micrófono está mal de Santiago Mayli Chumacero continúe ¿qué hacemos? Mayli también está ausente no se encuentra ¿no se puede responder yo tengo que hacer participar los que no participan por favor están presentes Sofía Alemán continúe a los que no están respondiendo le voy a bajar punto de participación en clase Baja tu mano Marlin Nofía Alemán tampoco está presente entran a clase y desaparecen ¿no? me voy a bajar punto Daniel Ulloa ¿está presente o está o está o te ha giro Daniel Ulloa ¿está presente? ¿otro que se ha ido? ¿no está en clase? Samantha dávalo ¿qué hacemos ahí? ¿restamos? ¿ya? ¿qué va a restar Samantha? ¿cuarenta y ocho más doce? cuarenta y ocho más doce a ver fíjese bien Samantha vamos a restar si tiene razón pero ¿qué vamos a restar? fíjese en la última línea que hemos hecho después de este igual Samantha ¿qué vamos a restar Samantha? cuarenta y nueve menos veintisiete ¿y cuánto da eso? veintidós veintidós continúe veintidós más trece ahí dice más o menos a menos 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 veintidós menos trece ¿qué más? veintidós menos trece es nueve ya pero falta falta tenemos que completar la línea Samantha veintidós menos trece más más treinta y dos ahora sí ahora resolvemos los siguientes dos números continúe trece más treinta y dos veintidós menos trece ¿cuánto es? veintidós menos trece nueve 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 más más treinta y dos ¿y cuánto es eso? cuarenta y uno cuarenta y uno la respuesta final es cuarenta y uno bien ahí está ejercicio resuelto recuerden que cuando ustedes resuelven de dos en dos cuando ustedes resuelven de dos en dos el siguiente término o el siguiente número se mantiene y al final se tienen que sumar los dos que quedan ya preguntas del inciso F no bien copien por favor antes que lo borre yo estoy copiando yo ya lo copié y Daniel se fue ¿no? de un bajar punto todos casi todos se fueron yo estoy acá no sé tengo una pregunta Daniel si estás a escuchar pero a ti no me contestaste cuando te pregunté si verdad se ocuparon con algo es que estaba en el baño ¿por qué apagas la cámara Daniel? encelé la cámara te iba a bajar te iba a bajar punto espera que pidas permiso a los que no han contestado les he bajado punto mi registro ya por haberse ido de clase entraron a clase y se escaparon bien ¿copió ya Daniel todo? recuerda profe que hemos ido atrasados en la página 23 ¿y por qué estás atrasado Daniel? porque la otra vez copié lento y es por eso que estoy a una a la 23 Daniel es en la 26 en la 26 sí ¿verdad? yo estoy en la 26 ¿qué? la 23 eso ya lo hemos pasado ahí están los números romanos eso está hace cuatro páginas bien ejercicio 18 ejercicio 18 tengo una pregunta la profesora de inglés dijo que iba a haber un nuevo alumno ¿es verdad? no sé hijita el director no me dijo nada de eso cuando el director nos informa dice que va a entrar un estudiante nuevo me avisa pero no ha dicho nada el director bien ejercicio 18 inventa una operación combinada cuyo combinada inventa operación combinada combinada cuyo cuyo resultado sea 12 cuyo resultado sea 12 bien fíjense chicos aquí hay un ejemplo esta es una operación combinada y el resultado es 57 fíjense ese es el resultado 57 aquí tengo otra operación combinada cuyo resultado ¿cuánto es? 35 35 tengo otra operación combinada cuyo resultado es 39 y ahora ustedes tienen que inventarse una operación combinada cuyo resultado sea 12 a ver ¿cuántos dígitos profe? tiene aquí especifica ¿cuántos dígitos tiene que tener? no mínimo 3 deberían ser ¿cierto? no 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 los dígitos que ustedes vean conveniente pero el resultado final tiene que ser 12 ¿ya? 2 invéntese una operación combinada cuyo resultado final sea con paréntesis ¿cierto? con paréntesis o sin paréntesis como ustedes lo vean conveniente ahora les toca inventarse necesito con paréntesis con paréntesis Yo soy yo con tres números, pero ya estuvo súper simple. A ver, Lucas, ¿cuál fue tu invento? Aquí voy a colocar el invento de Lucas. Está muy simple. Cinco más cuatro. Ya. Más tres. Más tres. Está sencillito. A ver, otro invento. Siete más siete menos dos. Siete más siete menos dos. Y también da doce. A ver, un tercer invento, pero también métanle paréntesis. A ver. A ver, con paréntesis, ¿cómo lo harían? Pero hay que hacer más o... Claro, puede haber más de un término. Ahí usted, Lucas, me puso con tres. Matías me puso con tres. Digo, profe, ¿hacer más de estos ejercicios, profe, o no? Sí, sí, pero quiero con paréntesis. A ver, ¿quién hace con paréntesis? Yo sé. Trece más trece, pero entre... No. Trece entre paréntesis. Trece menos uno. Trece entre paréntesis. ¿Qué más? Más uno. Trece más uno. Cierro paréntesis. Sí. Más trece. Más trece. Menos quince. ¿Menos cuánto? Menos quince. A ver, veamos si es verdad. Trece más uno, catorce. Más trece, veintisiete. Menos quince, doce. Correcta la respuesta de... ¿Quién fue ese? Juan Matías Dávalo. Matías Dávalo. Ahí está. Listo. Pregunta dieciocho terminada. Ya hicimos... Tres inventos. Bien. Pregunta número diecinueve. Estima los resultados. Anoto. Estima los resultados. Bien. Anoto el inciso A. Cuarenta y ocho mil trescientos veinticinco. Inciso A dice... Cuarenta y ocho mil trescientos veinticinco. Más ciento veinte mil... Ciento veinte mil cuatrocientos treinta y dos. Bien. Ahora vamos a estimar. ¿Quién de los dos números o las dos cantidades es menor? Cuarenta y ocho mil trescientos veinticinco. Cuarenta y ocho mil. Ese es el menor. Ese es el menor. Ya muy bien. Tienen razón. Ese es el menor. Entonces, la cifra cuatro, chicos, está en la posición de la decena de mil. Quiere decir que lo voy a redondear a la decena de mil más cercana. Entonces, vamos a redondear a la decena de mil más cercana. Y redondeando a la decena de mil más cercana, ese cincuenta mil. Más. Ahora también acá voy a redondear a la decena de mil más cercana. A esta otra cantidad. Si aquí redondea la decena, a esta también a la decena de mil. ¿Y cómo se redondea esa la decena de mil? Veinte mil. Ciento veinte mil. Ciento veinte mil. Y ahora, ¿cuánto me da cincuenta mil más ciento veinte mil? Ciento setenta mil. Entonces, el resultado de esta estimación es ciento setenta mil. Porque aquí me está diciendo que estime y tengo que redondear según me muestre el número más pequeño. Y tengo que redondear y ahí puedo estimar. Inciso B para ustedes. Inciso B. Seiscientos setenta y ocho mil nueve. Más. Doce mil quinientos treinta. Bien. A ver, ¿quién estima eso? El más pequeñito da diez mil. El más pequeñito da diez mil. ¿Y el más grande? Ciento ochenta mil. ¿Quién fue ese que me dijo? Matías Dávalo. Matías Dávalo. Matías Dávalo. Se parece a la voz de Daniel. Lo confunde. Entonces, el primer número redondeado. A la decena de mil. ¿Cuánto me dio? Diez mil. Seiscientos. O el más grande dice. Ya, el más grande. ¿Cuánto me dio? Seiscientos ochenta mil. Seiscientos ochenta mil. ¿Y el otro número? Diez mil. Diez mil. Diez mil. ¿Y cuánto me da esa suma? Ciento noventa mil. Seiscientos noventa mil. Bien. Inciso C. Ahora, otro estudiante. Ya, ya no Matías. Otro. Tiene que haber otra oportunidad. Caterine Carraco levantó la mano. Un ratito Caterine. Novecientos tres mil. Cuatrocientos cinco. Menos. Quinientos cuatro mil. Creo que es quinientos cuatro mil. Trescientos noventa. Bien Caterine. Dícteme. ¿Cuánto es? Cientos mil. Novecientos mil. Menos. Menos. ¿Cómo que más? Menos. ¿Cuánto? Quinientos mil. Quinientos mil. ¿Cuánto me da eso, Caterine? Un millón cuatrocientos mil. No es eso. Es restar. No es eso, Caterine. ¿Cuánto? Cientos mil. Da cuatrocientos mil. Cuatrocientos mil. Cuatrocientos mil. La Caterine, porque no es suma, es resta. Bien. Otro estudiante. No me la hacía así, ya te sí, te toné tú un table, no voy a poder escribir. Ya. Otro estudiante. Ya no Caterine ni Matías. Inciso de ochocientos treinta y nueve mil. Setecientos veintiuno. Menos cuarenta y tres mil. Seiscientos noventa y dos. Bien. A ver. Yo tal vez la pueda recibir. A ver, Rafaela. Si no me equivoco, el primero es ochocientos mil. Ochocientos mil. A ver. Tenemos que redonear. A la decena de mil más cercana, ¿no ve? Sí. Si redondeamos a la decena de mil más cercana, entonces, ¿cuál es el resultado de la primera cantidad? Ochocientos mil. No es ochocientos mil, Rafaela. Yo, profe. A ver, Samantha. No. Ochocientos treinta mil. Ahí está. Ochocientos. A ver, está mal redondeado. Profe, yo sé ochocientos cuarenta mil. Ochocientos cuarenta mil. Se equivocaron las dos mujercitas. Y el otro número. Cuarenta mil. Cuarenta mil. Cuarenta mil. Cuarenta mil. Y cuánto me da, perdón, aquí no es suma, me he equivocado yo. Es resta. ¿Cuánto me da? En total daría ochocientos mil. Ochocientos mil. Yo ya me estaba confundiendo, dijeron ochocientos cuarenta mil, yo me asusté. Pensé que estaba mal y ese era el resultado final. Bien. Último inciso. Inciso E. Setecientos sesenta y tres mil. Ochocientos noventa y cuatro. Menos. Dos mil novecientos treinta y dos. ¿Puedo decir que de nuevo lo pueda hacer? A ver, Rafaela. ¿Yo, profe? A ver, Rafaela. A ver, Rafaela. Porque yo ya lo hice el otro. A ver, Rafaela, dime. Pero te has equivocado. Sí, bueno. A ver. Si no me equivoco, es setecientos ochenta mil. A ver, tenemos que redondear a la unidad. Ah, no. De mil más. A la decena de mil, ¿no? A ver, a la unidad de mil más cercana. Es setecientos y setecientos setenta mil. Lucas, está correcto lo que dijo Rafaela. Setenta mil, profe. Setecientos setenta mil, dice Rafaela. ¿Está correcto eso? Profe, no. No. ¿Cuál es la respuesta correcta? Creo que es setecientos sesenta mil. Setecientos sesenta mil. Setecientos sesenta mil. Setecientos sesenta. Un mil. Un mil. ¿Está correcto eso? Sí. ¿Alguien dice lo contrario? Creo que es solo sesenta mil, profe. Setecientos sesenta mil. Setecientos sesenta mil. Setecientos sesenta mil. A ver, ¿qué dice Daniel Ulloa? ¿Está bien eso? ¿Qué dice? ¿Está bien? Profesor, sí está bien el sesenta y un mil. Creo que sí. Porque el más grande se redondea a ciento sesenta y cuatro mil. Y el otro es tres mil. Y eso menos. Claro, el otro es tres mil. Tiene razón. El otro es tres mil. Ese está bien. No hay discusión. Pero este está mal. El primero está mal. Estamos redondeando a la unidad de mil más cercana. Sí, o sea, da en total ciento sesenta y cuatro mil. No, 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 no me diga el total. Dígame la primera cantidad redondeada, porque estamos redondeando a la unidad de mil más cercana. Setecientos sesenta y cuatro mil. Ahí está. Ahora sí. Eso era lo que quería que se den cuenta. ¿Cuánto me da esa diferencia? Ciento sesenta y un mil. Digo. Trescientos sesenta y un mil. Ahí está. ¿En qué página están? ¿En qué página están? Veintisiete. Veintisiete. Página veintisiete. Página veintisiete del texto de matemáticas. Bien, ahí está. Ah, yo me equivoqué. Yo estaba en la veintiséis. Pero si ahí está el ejercicio, Daniel. Ahí dice ejercicio diecinueve. Yo estaba en la veintiséis. Pero ahí dice diecinueve. Ahí dice diecinueve. Y en la veintiséis no hay diecinueve. No, en la veintiséis acá. Estoy en la página veintiséis. Es que él dice que estaba atrasado. Porque no entró a una clase. Sí. Sí. ¿Y por qué se faltó? Internet. ¿Y por qué no revisó la clase grabada, Daniel? Sí, pues, Daniel, revisé, pues. Pero entonces, ¿por qué no hiciste? Bien, copien, por favor. Bueno, no se habla más tarea. Me copio. Yo le copio a la profesora. Ya. Ejercicio número veinte. El ejercicio veinte dice. Escribe los siguientes números. Arábigos en números romanos. Bien, inciso A. Voy a anotar el inciso A. Ah, sí, está. Es el solo número. Inciso A. Inciso A dice ochocientos cuarenta y dos. Bien, este lo voy a hacer yo ya. Ochocientos. Aquí va quinientos, niños. Pero es mi fácil, profesor. Seiscientos, setecientos, ochocientos. Hasta ahí va ochocientos. La D con tres C son ochocientos. Cuarenta se escribe XL. ¿No? Al cincuenta le estoy restando diez. Ahí me da cuarenta. Hasta ahí voy ochocientos cuarenta. Y dos, dos rayitas. Ahí está. Ahí está. Ochocientos cuarenta y dos. Ya lo escribí en romano. Listo. Inciso B. A ver. Voy a anotar el inciso B. Mil quinientos treinta y nueve. A ver. ¿Quién lo hace? ¿Qué lo dice, profesor? A ver, Lucas. Bien. M, D, X, X, L, I, L, I, 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 X, X. ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien eso? Quítele una X, profe. Ah, le quito una X. Ya, listo. ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien eso? No. Está mal. Yo hice M, D, X, 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 palito X. X, 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 ya. ¿Qué más? Palito X. Palito X. Ahora sí está correcto. Ahora sí. ¿Quién fue ese que me dijo? Matías Dávalo. Matías. Matías Dávalo. Inciso C. Un ratito, Caterine, baje la mano, por favor, niña. Estoy anotando. Un ratito, por favor. Dos mil novecientos cuarenta y dos. Baje la mano, Mayli. Estoy anotando. A ver, Caterine, ¿cuál es la respuesta? M. 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 C. M. Ya. Fis. L. Una raya. Y otra raya. Ahí está. Está correctamente escrito. No tiene error. Dos mil novecientos cuarenta y dos. Así se escribe. Mayli Chumacero, me vas a resolver el inciso D. Un ratito, vamos a anotar primero el inciso D. Tres mil ochocientos veintiuno. Ya, Mayli, víctame. M. 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 D. C. 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 X. X Una rayita Listo, correcto Miley Está bien escrito tu número romano Daniel Julioa, inciso E Eh, profe, recuerde que estoy en la 26 Era igual, Daniel 9,943 Daniel Julioa Daniel Julioa Ya Él también Estoy pensando ¿Cómo se escribe nueve mil? Yo sé, profe A ver, Luca Y X Rayita encima Y X Y X Rayita encima Rayita encima de la De la Y X Rayita encima de la X Rayita encima de la Y de la X Ya voy a notar esa rayita encima Y X Y vamos a notar una rayita También no sé si se podrá poner una D La X después Y en vez de ponerla en las dos Ponerla en solo la X Ahorita un ratingo Vamos a Vamos a colocarle Un poquito más grosor a esto Para que se pueda ver esa rayita Porque está muy delgadinga Ahí está Eh, ahí Ahí hemos escrito nueve mil Pero nos falta Trescientos cuarenta y tres Hasta ahí está nueve mil Daniel, a ver, continúa A ver Hasta ahí va nueve mil, Daniel Trece Trece Ya Hasta ahí va nueve mil O era X XL Ahí va nueve mil Trescientos cuarenta Sí Tres Y Tres Y Listo Ahí está la respuesta Correcta ¿Puedo hacer el siguiente? Un ratito, Matías Ahí está Nueve mil Trescientos cuarenta y tres Bien Inciso F Baje la mano, Matías Voy a anotar el inciso F Veinticinco mil Trescientos cuatro Ya ¿Cómo se escribe Veinticinco mil? Yo puedo Ya X X Y una rayita encima La rayita la tengo aquí arribita Esta rayita la voy a copiar Un ratito, por favor Vamos a copiarla Y esta rayita se la voy a poner aquí abajito Y se la voy a estirar Hasta cubrir la B Hasta ahí cuánto tengo? Veinticinco mil Veinticinco mil Veinticinco mil, ¿no? Un ratito Tengo que cubrir hasta la V Hasta ahí Ya está Veinticinco mil Me faltaría C, C, C C, C, C Y B Y B Una rayita y B Listo Ya puedo hacer el G Ya, Rafaela Ya Un ratito Voy a anotar Voy a anotar la pregunta, Rafaela Un ratito, por favor Ya Un ratito Ya Cincuenta y ocho mil novecientos treinta y dos Ya, Rafaela Ya Una L Una B Y tres rayitas Y la rayita de arriba Ya Un ratito Ahí está Ya Un ratito, ratito Me falta cubrir una rayita Me falta cubrir una rayita Ahora sí Ahora sí Listo Ya Una C Una C Una M Tres X Y dos palitos Y dos palitos Listo Ahí está Cincuenta y ocho mil Está cubierto con la rayita C C M Nuevecientos Treinta y dos Yo hago el próximo Profe Luca, ¿no? Profe Luca, ¿no? Ya Luca Doscientos 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 Ah, Samantha Dávalo Samantha no ha participado Ya Un ratito Samantha Dávalo Samantha Dávalo Ya no ha participado Doscientos Setenta y dos Este está fácil O no está fácil Ya Está Ya, Samantha El doscientos Doscientos Setenta y dos E C Otra C L Dos X Y dos Y Listo Doscientos Setenta y dos Inciso H Terminado Ejercicio Veinte Terminado Ya no hay tiempo Profe Ya Faltan cuatro Minutos Y ya está Quedamos aquí En el ejercicio Veinte La anterior clase ¿Hasta qué ejercicio Era? Habíamos quedado Hasta el once Quince Hasta el once Hasta el quince Apenas cinco Sí, hasta el quince Sí, hasta el quince Sí, solo cinco ejercicios Cada Cada clase Profe, yo ya hice La del veintiuno Ya La próxima clase Continuamos niños Con el ejercicio Veintiuno La clase quedó grabada Ok Ya, Daniel se va a poner al día Nos vemos Chao Buenas, chao a todos Bye